Les conté todo sobre la versión eliminada de la transformación de Wayace en Wayace and Gromit de Curse of the Water Rabbit. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Por la tarde, estuve en Burger King para comprar nuggets de pollo de 8 piezas, hamburguesa con queso y tocino, papas fritas grandes y una Coca-Cola light. Después de comer en Burger King, volví a casa de Burger King. De repente, mi mamá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes visto de Wayace y Gromit, La Maldición del Hombre Conejo. Eché un buen vistazo al DVD. Wayace y Gromit La Maldición del Water Rabbit DVD PNG el DVD. El DVD trataba sobre una recreación de pasantía perdida de Wayace Transforms de Wayace y Gromit de Curse of the Water Rabbit. La portada consistía en Wayace convirtiéndose en Water Rabbit. Fue etiquetado como Wayace y Gromit La Maldición del Conejo, recreación de pasantía perdida de Wayace Transforms Scene. El DVD fue lanzado en Iowa en de 2008. Me sorprendió bastante que mi madre encontrara un hallazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD. El DVD abrió con el logo de DreamWorks Animation SKG Home Entertainment. Mostró el adelanto de Kung Fu Panda, 2008. Wayace y Gromit La Maldición del Water Rabbit DVD Menú PNG el menú de DVD. La vista previa terminó, luego pasó directamente al menú del DVD. Sin embargo, estaban los personajes de la película, incluidos Wayace, Gromit, Philip y Victor. El único botón de menú es Play Wayace Transformation, 25 de noviembre de 2007, y la música de fondo es Transformation de Julian Notte. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné Reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y eliminada de Wayace and Gromit de Curse of the Water Rabbit, 2005, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Mírala bajo tu propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Entonces, el click finalmente comenzó. Victor miró alrededor de su rostro. La cámara se acerca a la cara de Wayace. Los dientes de conejo salieron de la boca de Wayace. ¿Qué diablos? Preguntó Victor. La mano de Wayace se convierte en la mano del hombre conejo. ¿Qué demonios? Victor dijo. Wayace se hizo más grande. La cola sale del trasero de Wayace. Los pies de Wayace se convierten en los pies del hombre conejo. Fijip gritó, ya que quería dejar entrar. La oreja de Wayace se convierte en orejas de conejo. El cuerpo de Wayace comenzó a crecer pelo. Su ropa fue arrancada. La ropa interior de Wayace vuela sobre la cara de Victor. El hombre conejo rugió. Rugido de hombre conejo de mente PNG. El rugido del hombre conejo. Y, oh Dios, parecía loco. Tenía ojos negros, pupilas rojas, sangre llorando y cicatriz en el vientre. Felipe. Ataque, ataque. Victor le dijo a Felipe. Dementedware rabbit about to throw the lot PNG. El were rabbit preparándose para lanzar el tronco. El hombre conejo agarró el tronco. Mientras tiraba el tronco. El tronco los aplastó. Victor y Fijip gritaron con un fuerte tono espeluznante. Gromit no gritó, no tenía su voz. Me tapé los oídos por esto. Pause el video. Me destapé los oídos para esto, vi que me sangraban los oídos. Limpié la sangre de mis oídos. Corrí al baño y vomité en el inodoro. Después de hacer eso, reanudé el video. Gromit, Victor y Fijip's cadáveres PNG. El trío había muerto. Están muertos. Faltaba la cola de Fijip. Le faltaban las orejas a Gromit. Fijip y Gromit tenían una cicatriz en el estómago. Faltaba el brazo de Victor. Tenían los ojos y la boca negros y huecos. El hombre conejo aulló cuando los conejos se unieron a él. El hombre conejo pisoteó sus pies. El hombre conejo olfatea y sale corriendo. Se cortó a negro y el clip terminó. Regresó al menú del DVD. Entonces, grabé el metraje y lo publiqué en Google Drive. Expulsé el disco, lo puse de nuevo en la caja, rompí el DVD con el martillo y lo enterré en el patio trasero. Más tarde esa noche, tuve una pesadilla en la que el huera rabid me mataba al igual que Gromit, Victor y Fijip. Manténgase alejado de esas estúpidas creaciones de terror en DVD. Nunca más.